Entonces, mis hermanos, en la mañana de hoy vamos a estar teniendo nuestro tiempo de la palabra en el segundo pasaje que vimos, en Juan 14, verso 6. Ese que dice, Jesús es el camino, la verdad y la vida. Vamos a estar allí viendo este pasaje, el camino, la verdad y la vida. Y si hay algo que para mí ha sido difícil desde el momento en que vinimos a vivir a Tampa, es el tema de manejar, es el tema de conducir. Yo vengo de una ciudad pequeña, que es Cartagena, en Colombia. Es una ciudad que tiene solo dos avenidas. Entonces, si tú quieres ubicar una dirección, tú simplemente tomas el carro y te dan la dirección y tú sabes que por una de las dos avenidas vas a llegar. Pero aquí en Tampa hay una gran cantidad de carreteras, tan diversas, que si tú no tienes el GPS, te vas a perder. Incluso con el GPS yo paso dolores de cabeza, porque loco, loco, y me termino pasando. Por ejemplo, ayer, yo creo que casi me vuelvo loco en ese momento manejando, porque tenemos que ubicar la Gun Highway. Y ese punto en particular en la ciudad es difícil, porque tú pasas el semáforo y el aviso que te dice que por ahí está Lagón, está un poco, está casi blanco, casi no se ve. Tú pasas por allí y si no estás pendiente de qué esa es, te pasaste. Entonces, aquí en Tampa hay puntos así. Y puede ser muy frustrante, me junto con todo esto, que puede ser muy frustrante que tú no sepas el camino que tienes que recorrer para llegar a un sitio. Eso puede ser muy frustrante, que tú no sepas qué camino tienes que recorrer para llegar a un sitio. Y en lo que tiene que ver entonces con la salvación o la vida espiritual, es curioso que las personas no se detengan a pensar si el camino que están transitando es el correcto. Si a nosotros nos perdemos en la carretera, yo creo que todos hacemos esto, nos detenemos un segundo, nos parqueamos y miramos, venga, ¿cómo retorno al camino? ¿Cómo salgo de aquí? Pero lo que tiene que ver con la salvación, a veces las personas no tienen el mismo cuidado. Toda su vida transitan el mismo camino y no se detienen a pensar, bueno, este camino es el correcto. De eso es lo que el Señor Jesús nos habla el día de hoy. De eso es lo que nos habla la Palabra de Dios el día de hoy. Justamente eso fue lo que leímos en el pasaje, cuando Jesús dice de sí mismo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Le damos una corta oración. Señor, ilumínanos. Ilumínanos para comprender tus palabras. Para comprender el significado de este pasaje. Aplícalo a nuestras vidas, porque solo el Espíritu Santo puede traer luz y aplicarlo a nuestras circunstancias. Te lo pedimos, oh Señor. Amén. Este sermón entonces se va a llamar, Jesús es el camino, la verdad y la vida. Y va a tener cuatro puntos. Uno es una introducción. El otro es que Jesús es el camino. El segundo es que Jesús es el camino de verdad. Y el cuarto es que Jesús es el camino de vida. Jesús es el camino. Jesús es el camino de verdad. Y Jesús es el camino de vida. Muy bien. ¿Por qué una introducción? Porque hay algunas cosas que explicar. Lo primero es que esta frase, yo soy, yo soy, cuando Él dice, yo soy el camino, la verdad y la vida. Esta frase está hecha de tal forma en la que Jesús se está refiriendo a sí mismo como yo soy el que soy. Como el yo soy del Antiguo Testamento. Cuando Moisés, cuando Dios llama a Moisés en la zarza y le dice, bueno, y cuando los hijos de Israel me pregunten, ¿quién me envió? ¿Qué les voy a decir? Y Dios dijo, dile que yo soy, te ha enviado. Lo que Jesús está diciendo aquí, Él es que es ese yo soy. Es que Él es Dios. Entonces, cuando estudiamos la frase, lo primero que tenemos que tener en cuenta es que Jesús se está afirmando a sí mismo como Dios. Ahora, hay algo más y es lo que está sucediendo en ese momento. Creo que cada uno de ustedes tiene una Biblia ahí cerca. Debe tenerla abajo o al frente. Y es bueno que me sigan en la Biblia porque vamos a ambientarnos un poco sobre lo que estaba pasando en el momento en que la frase fue dada. Si quieren, vayan por favor, página 1100, Juan 13, página 1100. Allí vamos a ver qué era lo que estaba sucediendo cuando Jesús dio la frase. Página 1100, Juan capítulo 13. Juan capítulo 13. Miren entonces, les dibujo más o menos la escena. Jesús está reunido con los apóstoles en la mesa. Van a tomar lo que sería la última cena. Están reunidos en la mesa para celebrar la Pascua y se dan cuenta que el Señor está a punto de dejarlos. En el, página 1100, Juan capítulo 13. El Señor está a punto de dejarlos. Y les dice, en el verso 33, en la página 1101, verso 33, les dice, Hijitos, estaré con ustedes un poco más de tiempo. Me buscarán y como dije a los judíos, ahora también les digo a ustedes, a donde yo voy, ustedes no pueden ir. ¿Qué persona que no reciba esa noticia, que Dios le diga, me voy y usted no puede ir donde yo voy? No se preocupa. Pedro se preocupó. ¿Cómo así que Jesús se va y nosotros qué? Nosotros piensen en ellos. O sea, ellos lo están siguiendo desde hace tres años. Han creído que él es el Mesías y de pronto les dicen, no, es que yo me voy. Bueno, ¿y nosotros qué? ¿Cómo quedamos? Entonces, Pedro le comienza a hacer algunas preguntas a Jesús. Una pregunta está en el verso 36. Allí dice, Señor, ¿a dónde vas? Señor, ¿a dónde vas? Y dice, en el verso siguiente, otra pregunta. Dice, Pedro le dijo, Señor, ¿por qué no te puedo seguir ahora mismo? Yo daré mi vida por ti. Miren cómo están todos ansiosos. Pedro está hablando por todos. Están todos ansiosos. Señor, ¿por qué te vas? Yo doy mi vida por ti. Entonces Jesús les habló palabras para consolarlos. Y son las que están en los primeros versículos del capítulo 14. Ahí está bajito. Allí dice, no se turbe su corazón. Crean en Dios. Crean también en mí. En la casa de mi padre hay muchas moradas. Si no fuera así, se los hubiera dicho. Porque voy a preparar un lugar para ustedes. Y si me voy y les preparo un lugar, vendré otra vez y los tomaré a donde yo voy, para que donde yo esté, allí estén ustedes también. Y conocen el camino a donde voy. Entonces Jesús les ha dicho por una parte, yo me voy y no pueden ir a donde yo voy. Pero ahora les dice, no se turben, voy a preparar una morada, voy a preparar una casa. Y ustedes conocen el camino a donde voy. Entonces, bueno Jesús, ¿cómo así que por una parte nos dicen que no podemos ir? Pero ahora nos dices que conocemos el camino. Y Tomás le hace la pregunta en el verso 5. Señor, si no sabemos a dónde vas, ¿cómo vamos a conocer el camino? Y Jesús le responde la frase. Verso 6. Jesús le dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Entonces, Jesús responde a esa inquietud de Tomás, de no saber cuál es el camino, diciéndole, yo soy el camino. Yo soy el camino. Y entender cómo se relacionan camino, verdad y vida, es importante para comprender todo lo que Jesús está diciendo en esa corta frase. Miren que Jesús empezó diciendo, yo soy el camino. Y después dice, nadie viene al Padre sino por mí. La frase comienza con Jesús, yo soy el camino, y termina con, nadie viene al Padre sino por mí. Es decir, Jesús se está colocando como un camino, como el camino que lleva al Padre. Nadie viene al Padre sino por mí. Él se coloca como el camino. No hay otro camino. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Ese es el camino. Jesús es el camino. No hay otro. No hay otro. Esto no es como el GPS, donde si usted se perdió en la carretera, resulta que el GPS, si usted se pasó de la dirección, le bota a otra dirección. Para que pueda volver a la ruta, pueda llegar al sitio donde usted quiere llegar. No. Aquí solo hay un camino. Y el camino es Jesús. Él es el camino. Ahora, ¿qué tiene ese camino? Ahí es donde entran verdad y vida. Verdad y vida no son dos partes diferentes del camino. El camino contiene. Ese camino que es Jesús contiene verdad y contiene vida. Verdad y vida. No son dos caminos. Es uno solo. Haga de cuenta. Ahora, usted tiene el sol. El sol hace muchas cosas. El sol da luz. Y como el sol da luz, entonces las plantas se pueden alimentar de la luz del sol. Tenemos vida en la tierra gracias a que las plantas se alimentan. Entonces los animales se alimentan de la planta y entra todo el ciclo de la vida. Pero el sol también produce calor. Entonces, como hay calor, esta tierra no se convierte en todo en un témpano de hielo. Y puede haber vida. Podemos vivir aquí. Si usted va, por ejemplo, en el sistema solar, en el Tuno o Plutón. Bueno, Plutón ya no está en el sistema solar. Plutón, a Neptuno, por ejemplo, otros planetas. ¿Será que hay vida? No hay vida. Intentan encontrar vida en Marte una y otra vez y han hallado restos de agua y demás. Pero no hay vida. Porque faltan todos esos elementos y especialmente las condiciones que crea el sol. Para que haya vida. Y hay vida que tenemos aquí. Entonces el sol produce luz y calor. No son dos soles. Es un solo sol. Que produce las dos cosas. Y que permiten que haya vida en la tierra. De la misma manera, Jesús es ese camino que es verdad y que es vida. Y que por eso puede llevar al Padre. Eso es lo que Jesús nos está diciendo en esta frase. Entonces vamos a profundizar un poco en lo que significa el camino. Que es nuestro segundo punto. Cuando Jesús se describe como el camino, él está reconociendo algo. Para llegar a Dios, hay que recorrer una cena. Hay que recorrer una brecha. El hombre no nace naturalmente cercano a Dios. Hay una brecha que hay que superar. ¿Para qué existe un camino? Para llegar de un punto a otro. Eso es lo que está ilustrando aquí. Tenemos que llegar a un punto. Ese punto es Dios. Nadie llega al Padre sino por mí. Dice la frase. Entonces para llegar a ese punto, tiene que haber un camino para llegar. Porque el hombre naturalmente no está ahí. No está en ese punto. No está ahí naturalmente. ¿Qué es lo que nos dice la Biblia? La Biblia lo que nos dice es que el hombre está en una condición caída. Que el hombre está afectado por el pecado. Por el pecado que cometieron nuestros primeros padres, Adán y Eva. Y el pecado que cometemos nosotros mismos. Lo que se llama pecado original, Adán y Eva. Y el pecado actual, el pecado que cometemos cada uno de nosotros. La Biblia dice de manera muy explícita en Romanos 3, verso 23. La siguiente frase acerca de la condición del hombre. En Romanos 3, verso 23. Es la página número 1154. Romanos 3, 23. Ahí dice en el verso 23. Por cuanto todos, nos dice unos cuantos. Por cuanto todos pecaron y no alcanzan la gloria de Dios. Esa es la condición del ser humano. Todos, salvo Jesús, hemos pecado. Y no alcanzamos la gloria de Dios. Entonces, tiene que estar ese camino. Para poder alcanzar esa gloria de Dios. El ser humano está en esa condición de separación. Corrompido por el pecado. Cometiendo pecado. Condenado por el pecado. Si una persona, incluso, cambiase. Y tuviese una vida perfecta. Desde un momento de su vida en adelante. Sin cometer una falta. Tendría que responder por sus faltas anteriores. Y ya sabemos que persona perfecta no hay. Aquí el primero que levanta su mano de su imperfección soy yo. Persona perfecta no hay. Pero aun si eso fuese posible. Tendría que pagar por sus pecados anteriores. Entonces, la Biblia nos muestra. Que el hombre tiene ese problema. Para llegar a la casa del Padre. Que es lo que nos está mostrando aquí. Pero entonces, aquí es donde se ve la misericordia de Dios. Porque Dios en su misericordia provee el camino. Estamos separados. Dios pone el camino. Y el camino que Dios ha puesto. Es a su propio Hijo. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Y porque Jesús no solamente es un camino. Sino el único camino. Miren, en la frase hay un detalle bien pequeñito. En Juan 14, verso 6. Si quieren mírenlo en el boletín. Que es más rápido. Ahí lo tienen. En Juan 14, 6. Busquen otra vez la frase. Juan 14, 6. Ahí hay un detalle bien particular. Yo les recuerdo la pregunta de Tomás. Tomás dijo. Señor, no sabemos a dónde vas. Esa fue la pregunta de Tomás. Y Jesús le responde en la frase. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Ir y venir no es lo mismo. ¿Qué quiero decir con esto? Jesús no está diciendo. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie va al Padre sino por mí. ¿Se dan cuenta que no dice así? Yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie va al Padre sino por mí. No dice eso. Dice nadie viene. ¿Cuál es la diferencia? Imagínense que nos quedamos en encontrar aquí en la iglesia. Y usted me llama. Avísame cuando estés en la iglesia para yo ir. Y yo les digo, ven ya. ¿Dónde estoy yo? En la iglesia. ¿Dónde está Jesús? En comunión con el Padre. Por eso es que Jesús es el único camino. Jesús no dice. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie va al Padre sino nadie viene. ¿Por qué dice venir? Porque es que Él está en comunión con el Padre. Es un detalle de una palabra. Pero que significa todo. En este pasaje. Significa todo. Jesús es el único camino. Porque es el único que está en esa comunión estrecha. Con el Padre. No hay otro que tenga esa comunión estrecha con Él. Esto es en esencia lo que es la doctrina de la Trinidad. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo son un solo Dios. Y están en una estrecha comunión. Esta es la razón por la que Jesús es el único camino. Porque Él está en comunión estrecha con el Padre. Porque Jesús es Dios. Esa es la razón por la que Él es el camino. Y por eso no puede haber otro camino para llegar a la casa del Padre. Porque ningún otro camino nos ofrece eso. Ningún otro puede decir, yo soy Dios y estoy en comunión con el Padre. Solo Jesús, que es Dios mío. Nosotros conocemos en nuestra vida cotidiana lo que significa ser guiados por la persona correcta. Cuando uno va de paseo. Y yo creo que esto lo hemos vivido todos nuestros países. Que se fue en una caravana. Nos vamos a ir de paseo a la familia. Vamos a buscar, vamos a buscar dos, tres, cuatro carros y todos nos vamos de paseo. Pero solo uno sabe la dirección. Todos tienen que seguir ese carro. Él va adelante y los demás lo van siguiendo. Si ese carro que va guiando, digamos el papá de la familia. Si ese carro se pierde de vista, ¿cómo quedan los demás? Perdidos. No tienen cómo llegar. Tener el guía correcto es necesario. Y en los asuntos de la salvación, sí que mucho más. Él es el camino. Jesús es el camino. Es el único que puede ser el camino que necesitamos. Eso nos lleva entonces a cómo ese camino contiene verdad y contiene vida. El tercer punto es, Jesús es el camino de verdad. Cuando Jesús está diciendo verdad y vida, Él está reconociendo dos problemas en el hombre. Dos. Si uno necesita la verdad, es porque ha creído una mentira o no sabe algo. ¿Cierto? Si uno le da un diagnóstico en un hospital, te hicieron un chequeo, te llama el doctor, y uno le dice, Doctor, dígame la verdad. Es porque uno no sabe el diagnóstico. Uno no sabe qué es lo que tiene en el cuerpo. Uno ignora lo que le pasa. De la misma manera, el ser humano, en su condición caída, está en ignorancia espiritual. No conoce el camino. Entonces, Jesús por eso nos dice que como camino, Él es la verdad. Él es la verdad que el hombre necesita. Él es la verdad que el hombre necesita. nosotros para ser salvos entonces, para llegar a la casa del Padre, necesitamos ser iluminados por la verdad de Dios. lo necesitamos. Urgentemente. Y otra vez nos vemos a lo mismo. ¿Por qué Cristo y por qué solo Cristo es la verdad de Dios? Volvemos al mismo punto que Jesús nos está haciendo aquí. Porque Él es Dios mismo. Él es el único que revela verdaderamente al Padre. Él es Dios mismo. Entonces, aunque, aunque, de cierta manera, en las Escrituras, en la Biblia, haya muchas verdades, la verdad central de la Biblia, todos reconocemos, está en el mensaje de Jesús. No significa que lo demás no sea importante. Pero el mensaje central, hacia donde todo va, en la Biblia, es hacia Jesús. Porque Él es la verdad de Dios. Él es quien nos lleva a ver la verdad de Dios. Solo Él lo hace. Y Jesús, cuando en su ministerio terrenal, Jesús cuando en su vida, enseñó a las multitudes, y hacía diferentes señales, las multitudes decían, oiga, este hombre enseña con autoridad, y no como los escribas. Porque la autoridad de Cristo, es una autoridad que viene, del cielo, de ser, Dios, mismo. Nosotros vivimos en tiempos, donde la gente, cree que cada uno, puede tener una verdad. Entonces, el islámico dice, yo tengo mi verdad, yo creo en Alá, y tú no puedes juzgarme por eso. Los jóvenes de hoy dicen, yo no creo en nada, no puedes juzgarme por eso. Otros dicen, no, yo creo en mi paganismo, yo creo en la brujería, cualquier cosa, y no me puedes juzgar por eso. Pero Jesús, está haciendo aquí, un reclamo, de ser el único. Y eso, ofende en el Evangelio. El Evangelio, necesariamente, no va a dejar contenta, a todas las personas. Porque Jesús, no es tolerante. No es tolerante, ¿en qué sentido? No es tolerante, Jesús es paciente, con el pecador. Pero, no es tolerante, de admitir, que cualquiera, es la verdad. Eso se está diciendo, que Él es la verdad. Solo Él, es la verdad. No hay nada más. Entonces, vivimos en una generación, que dice, cristiano, ah, tú tienes tu verdad, y ya ni eso. Ya, el odio hacia el cristianismo, ha ido creciendo, en nuestros tiempos. Ah, tienes tu verdad. Ah, eso no puede ser verdad. Pero Jesús dice, yo soy la verdad. Y esa, es la misión, de la iglesia. La iglesia, tiene que comunicar, tiene que predicar, la verdad. Pablo dice, en 1 Timoteo 3, 16, que la iglesia, es la columna, y el baluarte, de la verdad. La iglesia, es la columna, y el baluarte, de la verdad. La misión de la iglesia, es proclamar la verdad. Pasan miles de generaciones, sí. Nuestra generación, no es la misma, que la de nuestros padres, ni la de nuestros abuelos. Las cosas han cambiado, pero la verdad no cambia, si no, no sería verdad. Y la misión de la iglesia, es proclamar, y predicar, la verdad. Presentarla. ¿Cómo? Por medio de la predicación del evangelio, que es una de las cosas, que estamos haciendo aquí, por medio, de los estudios, por medio del evangelismo, por medio de la escritura de libros, por medio de programas, bueno, hay muchas formas, hay muchas maneras, de dar a conocer la verdad. Pero esa es la misión, de la iglesia. La iglesia no puede rebajar la verdad, no puede disminuirla, no puede añadirle, contaminarla con otras cosas. Se halla con muy triste hoy, que la iglesia contamina la verdad, con psicología, con emocionalismo, con miles de cosas. Pero la verdad, es Jesús, Él es el camino de verdad, y nuestra misión, es predicar a Jesús, y su verdad. Esa es la misión de la iglesia. Y entonces, eso tiene una aplicación a lo personal. Si creemos que esta es la verdad, si creemos que Jesús es la verdad, y que Él dejó su verdad aquí, ¿qué toca hacer con este libro? Leer, estudiar, conocer, Toca, es una obligación, conocer la Escritura. Cuando tú sabes cuál es la verdad, tú quieres profundizar en ella. Es cierto que las verdades básicas del cristianismo son sencillas, son verdades básicas, fundamentales. Pero, aquí está la verdad de Dios. Debemos profundizar en ella, conocerla, porque estamos recorriendo en Jesús un camino de verdad. Es que ese es el camino que estamos recorriendo, es un camino de verdad. El camino con Jesús es un camino que se basa en la verdad. ¿Cómo recorres ese camino? Conociéndola. Conociéndola. No hay otra forma. Y en cuarto lugar, el último punto, Jesús también se compara con un camino de vida. ¿Y por qué vida? Ya les dije que la verdad responde a la ignorancia, a no saber algo. La vida se compara, ¿o responde a qué? A la muerte. A la muerte espiritual. Cuando Jesús dice, yo soy el camino, la verdad y la vida, está hablando de muerte espiritual. La Biblia dice, que el ser humano sin Dios, está separado de Dios. Está espiritualmente muerto. Incapaz de hacer algo beneficioso para su propia salvación. Es lo que dice la Escritura. Entonces Jesús, es fuente de vida y camino de vida. Él es el único que provee vida. Y aquí volvemos otra vez a lo mismo. ¿Por qué Jesús puede proveer vida? Lo dijimos al principio. Porque Jesús es Dios. Y como Dios, Él tiene vida en sí mismo. Jesús no necesita de nosotros para vivir. Dios no necesita de nosotros para vivir. Él es eterno. Él tiene la vida. Y nosotros somos dependientes de Él. Tanto en la vida natural, como en la vida espiritual. Somos completamente dependientes de Él. Jesús se lo dijo claro a Nicodemo. Cuando Él conversó con este líder judío, Él le dijo, Nicodemo, el que no nace de nuevo, no entra en el reino de Dios. Nicodemo, el que no tiene vida espiritual, no entra en el reino de Dios. El que no transita por este camino de vida, no llega a la casa del Padre. Utilizando la comparación. ¿Y cómo da Dios esa vida? Por su Espíritu Santo. Y aquí volvemos otra vez con el papel de la Iglesia. La Iglesia es columna y baluarte de la verdad, como les dije. Pero esta es una verdad que da vida. Eso es lo característico de la verdad de Cristo. No es una verdad para dejarnos muertos. Es una verdad para producir vida. Y por eso mismo esta verdad no puede ser alterada. Porque si se altera, ya no produce vida. Produce cualquier otra cosa. Produce buenas emociones. Produce sentirse bien. Pero no produce vida. La verdad de Cristo es la única que produce vida espiritual. Por eso tiene que ser proclamada, predicada, enseñada, una. Y otra vez. Aquí todos tenemos o hijos o sobrinos o parientes cercanos. Cuando usted ama a su hijo, usted le dice las cosas que necesita oír aunque le duela. Usted se las dice. Si su hijo va por el camino y su hijo va por el camino de las drogas, usted se lo tiene que decir. Vas a perderte y vas a morir. No te puedes quedar callado. si su hijo si su hijo está ahora con el tema de inyectarse hormonas, todo ese tema de cambiar de sexo que hay hoy. o hijo o hijo o hija o un conocido de ustedes. Usted se lo tiene que decir. Mira, no te hagas eso porque cuando pasen los años te vas a arrepentir. Nosotros no evitamos la verdad con las personas que queremos. No la evitamos. Se la decimos. Porque nos amamos precisamente. Yo creo que ningún ningún padre, ningún familiar o amigo que tenga una persona engañada por una mentira de estas la va a dejar así. Se lo dice. Se lo dice. Esa es la misión de la iglesia. La iglesia está llamada a amar a la gente. ¿Y cómo amamos la gente? Diciéndoles la verdad. Así es como amamos a la gente. ¿Les demostramos compasión con otras formas? Sí. ¿Demostramos compasión también con lo material, con la compasión, con la profesión? También lo hacemos. Porque Jesús nos dio ejemplo de eso también. Pero nosotros amamos a la gente dándole el mensaje de la verdad. Es nuestra manera de amar un mundo perdido. Es nuestra manera de amar un mundo perdido. Si lo han notado en este camino que es Jesús se reúnen dos cosas. Verdad y vida. Y en esas dos cosas dése cuenta de algo. Nosotros los seres humanos podemos caer en los extremos. O amar demasiado la verdad a conceptos, conocimiento, o amar demasiado lo que tiene que ver con la vida, las emociones, las acciones. Pero Jesús nos dice que Él es las dos. Miren eso. Jesús es las dos. Y el camino que nos lleva a Dios, yo soy el camino a la verdad y la vida, son las dos cosas. Es verdad y es vida. Entonces, en la vida cristiana se requieren las dos cosas. No solamente conocer una doctrina, no solamente experimentar una vida. Se requiere una doctrina o una enseñanza que transforma la vida y una vida que está de acuerdo con la enseñanza. Las dos cosas son necesarias. De lo contrario, nos quedamos recorriendo el camino a medias. Nos quedamos recorriendo el camino a la mitad. Recorriendo un camino que es vida pero sin disfrutar la verdad. O recorriendo un camino que también es verdad pero sin disfrutar la vida. Entonces, hermanos y amigos, yo quiero que vean cuán relevante es Jesús para nosotros. Jesús está haciendo un reclamo está haciendo un está presentándose a sí mismo como alguien único. Vean, yo estoy aquí predicando la palabra pero yo no puedo decir que yo soy el camino de verdad y vida. Yo no puedo decir eso. Yo estoy proclamando la verdad y la vida. Yo estoy proclamando el camino pero yo no puedo decir eso. Y cualquier otra persona que esté en la calle tampoco puede hacer ese reclamo. aquí todos sabemos que nos equivocamos, que fallamos, todos lo sabemos pero el único que como lo vimos ahorita que por ser Dios mismo recuerde nadie viene al Padre sino por mí. Ya Él está ahí. El único que puede hacer eso es Jesús. yo los encomiendo no a mí no a mi iglesia sino a Cristo a Él porque Él es el camino la verdad y la vida. Vamos a orar. gracias te damos Señor gracias por tu palabra gracias porque renueva nuestras fuerzas gracias porque nos alienta en medio de nuestro caminar en esta vida y gracias por ser ese camino de verdad y vida que necesitamos recorrer para llegar a ti tú que estás con el Padre nosotros te queremos pedir Señor que el mensaje de esta mañana quede bien grabado en nuestros corazones en nuestra alma y que podamos ir meditando en Él a lo largo de la semana esto te lo pedimos y te lo rogamos oh buen Señor obra en nosotros y en las personas cercanas que tenemos te lo suplicamos Amén